¡Los antecedentes premios hacían presagiar un muy buen partido ayer en Santa Laura! Y al término de los 90 minutos, tanto Unión Española, que ganó el encuentro y sigue siendo puntero, y O'Higgins, respondieron ampliamente. Los primeros 45 minutos, muy equilibrados, pero de todas maneras, con las mejores oportunidades para la Unión Española, que realiza un fútbol muy veloz, muy directo, muy frontal, y ello da pabulo a que constantemente llegue al sector defensivo rival. De ayer, la defensa de O'Higgins debió trabajar bastante. Mal aplicada la ley de la ventaja, y en el tiro libre es José Luis Sierra. El travesaño salvó la valla de O'Higgins. Ruiz, que a través de los 90 minutos sería una figura muy gravitante en la ofensiva de Unión Española, al igual que Carreño. Salas en la marca, Casanova, y es la primera llegada con algún riesgo de O'Higgins. Luego Ceballos en el tiro de esquina. Carlos Gustavo de Luca, cerca de la intervención del arquero Eduardo Asalgado, que respondió siempre en la valla de Unión Española. Ahora es Mardones, y está bien ubicado el iquiqueño que juega en la Unión Española. Riveros, Carreño, Sierra, Ruiz. Ese es el fútbol que gusta. Y la gran intervención del arquero Walter Cordero. El año pasado actuando en un equipo de segunda división Osorno, y ahora ganándose el puesto de titular en O'Higgins. Sánchez, el arranque rápido, no más de tres o cuatro toques, y ya están en posición de gol. Y el balón que se pierde es punto al poste. Eso es lo que hizo a través de los 90 minutos de Unión Española, y eso es lo que gustó al buen público que asistió a Santa Laura. Y en el descanso, los que en el futuro serán astros. Los sub-10 de Unión Española. Creo que estamos bien, aunque estamos enfrentando un equipo muy peligroso como O'Higgins, pero yo creo que sigamos haciendo lo que hizo Nelson, lo que hicimos en el primer tiempo, vamos a ganar el partido. Y Don Nelson tenía razón, porque en el segundo tiempo Unión Española no bajó el ritmo, siguió insistiendo. Ante un rival peligroso, riesgoso, que también hizo lo suyo. Pero Unión Española tenía más argumentos futbolísticos. Sánchez en el arranque, Ruiz exige al arquero Walter Cordero. También a Pedreros les gana el balón y cierran el primer gol de Unión Española. Es un gran gol para la apertura en el minuto 64. Y de allí, desequilibra absolutamente Unión Española. Rubén Espinosa en lo mejor de O'Higgins, tiro libre. Bien asargado. En Unión, se fue Sánchez, ingresó Figueroa. Un cambio muy importante, porque le dio libertad a Sierra. Y el gol en el segundo, el más hermoso de la jornada en el Estadio Santa Laura. Ruiz en el centro, y el puntazo del goleador, Juan Carreño. Y cuando se retiró, reemplazado en el segundo tiempo, recibió una gran, gran ovación de los hinchas de Unión Española. Ruiz, otro que exige al arquero Walter Cordero. Juno, que se ha ganado con merecimientos el puesto de titular en Unión Española. Luca, Mario Luca, el central argentino, el líbero. En el otro gol de Unión Española. Para el 3 a 0, que sería el definitivo. Minuto 82. Y el término, el aplauso para un equipo que ganó con absoluta justicia. Muy contento ya que... Profe me ha dado la oportunidad de entrar estos últimos tres partidos. Y muy satisfecho ya que creo que he respondido. Y espero ir mejorando. Unión fue de menos a más. Terminamos haciendo un gran partido, la verdad. El público se fue contento por eso. Y en el duelo esta vez gané yo. Y pretendo, si es que hay otro, también ganarlo yo. Y en el duelo esta vez gané yo.